Enhorabuena Enhorabuena Sal es el amor De Romy Un abrazo para él Y feliz cumpleaños Tenemos una canción especial Como siempre Dedicada para todos ellos Y dice así chicos Feliz cumpleaños Que la pases pie Un año más para celebrar Y te queremos acompañar Y enhorabuena Vas a disfrutar Y enhorabuena Vas a disfrutar Felicidades a toda la gente Que está de cumpleaños En especial nuestro amigo Sebastián Novio de Romy Que está sufriendo hoy 21 años Saludos y buen provecho Cevita Abusadora ¿Por qué? ¿Cómo fue 21 años? Casi tiene 30 años 29 cumpleaños Abusadora Mata hombre Besorante para mi Cevita Hace 9 años que lo conozco Y realmente Creo que me ha criado realmente Qué lindo Me ha malcriado Los amo un montón Besos por aburrido ¿Cuándo va a venir a visitarnos Romy? No viene nunca Es que eres perfil bajo David Pero no importa Que venga Vamos a comer Felicidades Cevita De verdad Felicidades que lo pase bonito Y toda la gente que está de cumpleaños Vamos a una pausa comercial Y ya volvemos Abusador La segunda Un buen ritmo Ritmo de viernes Estamos a 10 con 17 minutos Pausen Enhorabuena Estamos en viernes Último día de la semana Ya se viene el tema de sexualidad Ya volvemos Enhorabuena 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 Enhorabuena